Hace tiempo oscureció Pero si son las 4 Mira un zombie apareció Con pocos corazones mi espada se rompió Sabes que tengo pesadillas con ellos No me asustes O sea como Te caíste Te quería proteger Con mi arco de poder Hay zombies por todas partes Yo te protejo Más fácil Creo que voy a perder No mientas Ah, es un juego Mi vida vi pasar En los ojos de ese Ender Ay wey Ender, ¿qué es eso? Estoy casi seguro De que enfrente Hay un creeper No mienes más Son las cositas verdes que explotan No En la cueva quieres entrar ¿Cuál cueva? No conozco ninguna por aquí Tu valor te va a matar Ja 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 Soy muy valiosa Obvio Ya dormir la arruinarás No mienes más Ay, no me digas eso No hay nada que puedas hacer Solo dormir ¿Y ya? ¿Qué esperas para correr? Zombies te van a comer En mis sueños yo los mato a ellos No mienes más Sé que me lo agradecerás ¿Qué es eso? No creo Diamantes o esmeraldas ¿Cuál vale más? El dinero me gusta El riesgo no compensarás No mienes más ¿Pero qué es minar, pues? Este va a ser nuestro final En mi pa' que aullamos ya Ya Guau Te dije que si ibas te pegaba ¿Cuál final ni que nada? ¿Y yo otra que quiero tu pata? No mienes más No mienes más No mienes más No mienes más Ay, 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 ¿pero qué es minar? Para que no lo haga Empiezan a disparar Y atraviesas mi portal Esto no puede empeorar Y aparecen en Dermans ¿Cómo de que no? Me están disparando Ahora tú quieres ghost Tompicas el oro Maldición ¿Eh? Ya valimos Pues los cerdos Encabronan un montón ¿Y de dónde salieron los cerdos? Ya no pienso Volver a tratar De protegerte ¡Te odio! Yo te protejo a ti, pues Perdí todos Mis objetos Se quemaron Tras mi muerte Me voy ¿Todos? No, no te vayas No mienes más En la cueva quieres entrar ¿Cómo así? Tu valor te va a matar Ya dormir lo arruinarás ¿Mimiendo ya no? No mienes más No hay nada que puedas hacer ¿Qué esperas para correr? Bueno pues, ya no hago nada Tompis te van a comer No mienes más En una se dictó Sé que me lo agradecerás Tú me lo agradecerás a mí Diamantes o esmeraldas Los diamantes están más chidos Creo XD El riesgo no compensarás No mienes más Este va a ser nuestro final ¿De nosotros? En mi patia huyamos ya Ya ¡Wow! ¿En primera ¿Te huelen las patas? No mienes más 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 Que la contigo No mienes más En la cueva quieres entrar No, ya no quiero Tu valor te va a matar Ya dormir lo arruinarás No mienes más ¿Pos ya qué? No hay nada que puedas hacer ¿Qué esperas para correr? Zombies te van a comer Da flojera Tonsi corro No mienes más Sé que me lo agradecerás Diamantes o esmeraldas Ya no quiero nada Igual ni las das El riesgo no compensarás No mienes más Este va a ser nuestro final No porque yo corro más rápido En mi patia huyamos ya Ya ¡Wow! No mienes más No mienes más Espera No Oye Fer Es una broma Perdón Ahora sí prometo que va a ser la última O tal vez no Jaja No te preocupes Está bien Jaja Eso dijiste la última vez Y la última antes de la última Hasta la próxima ¡Nos vemos en el próximo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!